Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Continuemos analizando parte de la magistral obra de Cervantes. El capítulo 27 continúa con la historia del rebuzno, del capítulo 25. De por sí, también sitúa al espectáculo de marionetas de Maestro Pedro en medio de una sátira de la Guerra Civil. El capítulo se abre con otra confusa intervención del autor moro original, Cide Amete Berengeli. Resulta irónico porque jura que dice la verdad al igual que un católico cristiano. Entra Cide Amete, coronista de esta grande historia, con estas palabras en este capítulo. Juro como católico cristiano. ¿Sabías qué? El Corán permite que los musulmanes mientan al interactuar con judíos y cristianos. Esto conlleva una aclaración hilarante y extensa del traductor. A lo que su traductor dice que el jurar Cide Amete como católico cristiano, siendo el moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa sino que así como el católico cristiano, cuando jura, jura o debe jurar verdad y decirla en lo que dijere, así él la decía como si jurara como cristiano católico en lo que quería escribir de Don Quijote. Divertido, sí, pero la interrupción hace que otra vez prestemos atención al conflicto étnico entre cristianos viejos y moriscos exiliados en los años previos a la segunda parte de Don Quijote. El juramento de Benengeli nos recuerda que los moriscos eran técnicamente cristianos que se enfrentaban a la desconfianza relativa a su lealtad a España. Acerca de qué jura Benengeli, que dirá la verdad. La identidad de Maese Pedro, quien resulta ser Ginés de Pasamonte. El narrador incluso recuerda al lector la problemática liberación de los galeotes en Sierra Morena por parte de Don Quijote en la primera parte de la novela, capítulo 22, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Por un lado, esta caracterización da a entender la deslealdad de los moriscos en Valencia y Aragón. Por otro lado, los galeotes no eran moriscos, así que tal vez la religión no se correlaciona con la rebelión. El narrador recuerda además el error del impresor en cuanto a el que hurtó a Sancho Panza el rucio y el sensacional artificio con el que Pasamonte llevó a cabo el robo del asno de debajo de Sancho, tal y como contó el escudero en el capítulo 4 de la segunda parte. Misión Quijotesca ¿Quiénes fueron expulsados de España entre 1609 y 1614? A. Los judíos B. Los chinos C. Los moriscos Respuesta correcta. C. Los moriscos Nótese también la detallada presentación de la teoría relativista del teatro de Pasamonte, que cambia según la audiencia. Unas veces era de una historia y otras de otra. También es interesante que Pasamonte determinó pasarse al reino de Aragón. Quizás el teatro caballeresco es mejor recibido allí. O quizás esto lo sitúa fuera del alcance del sistema legal de Castilla. Así que Don Quijote y Sancho se dirigen ahora a Zaragoza, presumiblemente siguiendo la ruta de Pasamonte. Al tercer día escuchan un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Nótese cómo esto parece ser una proyección del espectáculo de marionetas de Maese Pedro. El narrador nos dice que Don Quijote al principio pensó que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte. Esto alude a dos guerras civiles recientes. La infantería castellana reprimió a los moriscos entre 1568 y 1571 y a la nobleza aragonesa en 1591. La sátira de la Guerra de Cervantes es implacable e hilarante. La muchedumbre parece ser un escuadrón de unos 200 hombres que marchan bajo banderas ridículas. Y una en particular, especialmente una que en un estandarte o girón de raso blanco venía en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Bajo la imagen hay un lema, no rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. La historia del rebuzno pasa a ser ahora la aventura del rebuzno. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!